¡No puedo creerlo! ¡Al fin me llegó todo! Hola gente, soy Diana Monster y hoy vamos a ver el episodio 2 de Armando mi computadora. Como saben, estoy en este proyecto armándola y de verdad que estoy muy emocionada porque al fin, amigos, ya me llegaron todos los componentes. Si ustedes no han visto el episodio 1 del case de cómo va a lucir esta bebé que está aquí, la Illuminati, así yo la llamé, pues porque vamos, o sea... No forman nada, pero realmente estoy súper emocionada del fin, pues compartirle a ustedes todos los componentes que va a tener esa bebé. Así que amigos, ¿están listos? ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!